filtran información del ganador de los 500 mil dólares en hexatlón eeuu qué pasará el día de hoy humillación fuerte humillación para uno de los equipos el día de hoy detalles de última hora sobre quién gana esta temporada de hexatlón eeuu quédate en este vídeo porque te voy a dar toda absolutamente toda la información que vas a ver en redes sociales y de lo que viene de lo que va a acontecer en esta competencia bienvenidos familia a este canal san music san nt donde te mantenemos informado de todo lo que acontece en las redes sociales sobre hexatlón eeuu rápidamente recordarte debes ser parte de la conversación déjame en los comentarios cuál es tu competidor favorito desde qué ciudad desde qué país apoyas este contenido muchos votos para abriada muchos votos para lloridad muchos votos para susana abundis catering anissa wilmari quiénes serán los que van a ganar esta temporada quédate en este vídeo porque se han filtrado unos detalles que sorprendieron a todos los seguidores de la competencia como ustedes saben familia que hablarle un poco de lo que va a pasar el día de hoy hay informaciones que están llegando de última mano donde indican que hoy así como escuchan hoy son aplastados son humillados los azules muy pero muy merecido luego de la falta de respeto que hubo ante la lesión de ya milet peña muy merecida que sea es muy merecida esta esta victoria por parte de los rojos quienes hay que reconocer que pueden tener sus problemas pueden tener lo que sea que catering que gritos que si esto que se anissa empujando pero nunca han faltado el respeto de la manera como lo hizo valeria y como lo hizo susana abundis riéndose de una lesión donde dicen ese según las informaciones que la producción o parte del equipo de tele mundo está ansioso porque esa temporada ya acabe de exatron eeuu habrán cambios radicales para próximas temporadas será que la producción ya se cansó de tanta controversia y de los mismos competidores déjame en los comentarios te gustaría una temporada de exatron eeuu que olviden a todos los competidores que ya han participado y agreguen competidores nuevos o crees que deben mezclar que por lo menos haya uno o dos o tres competidores que ya hayan participado de los más respetuosos dígase un magallón un nate hunter qué más podemos mencionar que no sea tan controversial déjame en los comentarios quién tú crees que si tú estás de acuerdo con que participen estos competidores que hayan participado pero si exatron supongamos que quiere hacer una temporada limpia donde no hay que controversias donde todo sea competencia competencia y competencia que competidores tú crees que deben quedarse y cuántos serían 4 2 3 cuántos competidores te gustaría que se queden vamos a analizar eso en los comentarios pues como les digo merecida merecida la paliza que le van a dar a los azules el día de hoy luego de ese abuso esa falta de respeto hacia yamilet peña que a pesar de que tuvo su problema con wilmari hay que hablar sobre eso qué opinas de la el choque entre wilmari y yamilet peña donde wilmari utilizó como recurso decirle que si ella está empujando si ella se está metiendo en el medio en la puntería todo eso lo aprendió del equipo rojo dando a indicar que los rojos fueron los primeros que hicieron ese tipo de trampa o consideras que no es trampa que es válido déjame tu opinión también sobre eso en los comentarios lo que sí yamilet peña hay que reconocer de que no debió amenazar con con que le iba a pegar la bola en la cabeza a wilmari porque ese tipo de cosas ya van fuera del juego todo el mundo y eso es lo que yo digo yo siempre he criticado las punterías compartidas todo el mundo va a ser lo posible para ganar y cuando tienes a tu contrincante tan cerca ahí vas a utilizar cualquier contacto físico lo que sea para para favorecer te a ti entonces hay que reconocer de que anisa también lo ha hecho y en esa parte le podemos dar un punto a wilmari pero wilmari debe tratar de manejar un poco las controversias porque su nombre está siendo tan mencionado cada vez que hay un problema cada vez que hay algo negativo sale a reducir el nombre de wilmari y ella debe cuidar eso pues vamos vamos rápidamente a el análisis de el día de hoy sobre informaciones que se tienen de última mano según las informaciones ustedes saben de que la producción participa 100% en lo que tiene que ver con exacto en eeuu o sea la producción es esencial en los resultados porque ustedes vieron ese cambio de que pusieron a los hombres una sentencia directa que terminó sacando fuera de tiempo quizás a un nate hunter de la competencia ustedes han visto los cambios que está pasando en esa tron que al final de cuentas afectan a uno o otro competidor un por ejemplo esto de las lesiones que no se están cuidando de la mejor manera que tenemos un personal médico un tanto como diría como un personal médico que no tiene empatía el 100% con los competidores sino que viene de una manera fría y quizás aunque digan que mucha gente los defienda yo de manera personal opino de que el personal médico no tiene el cuidado al 100% de los competidores entonces todo esto suponero a los competidores también en circuitos mojados afecta la competencia pero a su vez ellos van midiendo que este competidor está lesionado pues vamos a venir con estas reglas vamos a venir con este juego para buscar que salir de sus competidores uno de los favoritos de la producción era lloridan se dice que desde el inicio desde la lesión se sabía de que éste posiblemente ya no regresara a la competencia era lo más seguro pero aún así le dieron varias semanas ahí incluso intentaron de que él regresara sea un tanto lesionado y ustedes vieron que lo que hizo fue que empeoró entonces ya la producción según las informaciones cede con lloridan y prácticamente la semana que esta semana creo que es que vamos a ver en vivo en tiempo real según las informaciones que se tienen y se filtran de exatlón veremos esta semana a lloridan salir de la competencia entonces como yo les digo siempre exatlón es una competencia de ritmo si tú no tienes el ritmo adecuado no importa que seas un buen competidor si estás fuera de ritmo si te lesionas te pierdes varios días y vuelves ya no estás en el mismo ritmo de antes estás lesionado va a ser muy difícil tú ganarle a competidores que están dando día tras día el 100% entonces según informaciones de último momento de exatlón eeuu pudiéramos ver a un rojo siendo el campeón de exatlón eeuu en esta temporada porque según el ritmo y según el flujo de cómo van las cosas al día de hoy el favorito según las estadísticas a ganar exatlón eeuu es nada más y nada menos que magallón siendo uno de los competidores más respetuosos más queridos por el público todos los seguidores de este reality sueñan con que magallón por lo menos los que apoyan a los rojos obviamente sueñan con que magallón gane gane exatlón y según informaciones esto pudiera estar siendo confirmado en los próximos días vamos a ver en las próximas semanas a magallón coronarse con los 500 mil dólares en exatlón si me preguntan a mí qué opino sobre esta información que se filtra que no está confirmada 100% yo opino de que magallón según mis análisis y todas las cosas que he visto en la competencia es uno de los competidores por lo menos top 3 para ganar exatlón eeuu a pesar de la diferencia de edad a pesar de lo que tú quieras argumentar el ritmo de juego de magallón la velocidad la puntería de magallón son demasiado superiores a las de muchos que están en exatlón incluso muchos dicen de que wilmar y es una ventajada de llamar tanto la atención que por eso está está en la competencia hay que reconocer de que recientemente ha dado un gran nivel pero yo no me imagino ni a una wilmar y ni a una valeria ni a la misma catering ni a la misma anisa ni a la misma viviana ni a un emmanuel jaquez ni al mismo vaquero que es el contrincante principal por así decir de magallón de parte del equipo azul ahora que según las informaciones el equipo azul se queda sin lloridad y se va a quedar obviamente y emmanuel jaquez está lesionado en cualquier momento pudiera en un duelo de eliminación salir que emmanuel jaquez contra un briadan o contra un magallón va a salir porque su lesión no le permite dar a ese nivel él no tenía no se nos tenía acostumbrados entonces según los datos según los análisis que vemos en las redes sociales según las informaciones y mi análisis personal magallón favorito desde el día de hoy según también fuentes cercanas a ganarlo todo en hexatlón eeuu ahora bien déjame tu opinión en la caja de comentarios no olvides participar en cada uno de los temas que traemos en este canal porque así eres parte de este contenido así que no olvides dejar tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo